Villahermosa, Tabasco a 16 de junio de 2012. El Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD en cumplimiento a la sentencia de la Tresala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eligió nuevamente a Lipio Obando Magaña como candidato a la diputación local en el Distrito 12, con sede en Comalcalco y José del Carmen Zapata Javier, como suplente. El diputado Juan José Martínez Pérez, en su carácter de vicepresidente, dirigió el 8 Consejo Estatal y dio lectura a la sentencia con fecha 13 de junio de 2012, recaída en el expediente SXJDC 1117-2012 donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó reponer el proceso de manera inmediata, luego de ser impugnada por Anicasio Obando Magaña, por lo que se convocó a todos los consejeros estatales en carácter de electivos. Durante la sesión del Consejo Estatal, se dio a conocer la lista de todos los que fueron encuestados por el PRD en aquella demarcación para participar en la candidatura a la diputación local, misma que fue rechazada por unanimidad. Ante tal situación se repitió el proceso de manera interna y los consejeros votaron nuevamente por Alipio Obando Magaña. Así, el Partido de la Revolución Democrática, giró instrucciones a la representación del partido ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para registrar al candidato. Por su parte, el presidente del PRD estatal, Roberto Romero del Valle, dio a conocer que la reposición del procedimiento es independiente de la impugnación que Alipio Obando Magaña realizará en virtud de la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal. Estas sustituciones que ordena el Tribunal Electoral, las basa en un criterio que rechaza a la Sala Superior, la cual considera que los partidos políticos, cuando hay una elección de consejo de manera indirecta, tienen autonomía y libertad de nombrar a quienes consideren, explicó el dirigente estatal.